¿Qué onda Poncho? M3 Pro y M3 Air, es una buena pregunta. Las diferencias principalmente es abanicos, literal, esa es la diferencia más grande entre la Pro y la Air, es el hecho de que la Pro tiene ventilación y eso normalmente para cargas más pesadas te deja trabajar más tiempo y tener mejor rendimiento del procesador. Normalmente la comparativa que se hace es, si vas a editar video, normalmente te sientas o si eres diseñador gráfico y te sientas a editar un Photoshop por 5 o 6 horas seguidas, es tu trabajo, te dedicas a hacer, no sé, animación en 3D o Photoshop, Illustrator o editar videos en Final Cut, ese tipo de cosas, te puede beneficiar el tener los ventiladores porque va a correr mejor la máquina por más tiempo. Entonces, definitivamente, si tienes un flujo de trabajo más demandante, me iría por el Pro y si no, la Air. Entonces, para gente como estudiantes, que igual y nada más Excel, ese tipo de cosas, la Air está perfecto. Es yo creo que la diferencia más grande, aparte de la pantalla, o sea, esos 120 Hz mini LED también está impresionante. Pero creo que no hay más diferencias fuera de eso, o sea, la pantalla, que sí está más chida en la Pro, la neta, y la ventilación del procesador. Entonces, para mí, en mi opinión, yo lo veo estudiantes y trabajo ligero, Air. Si tienes un flujo más demandante, Pro. O, si tienes más dinero y no te importa, Pro, nada más porque la pantalla se ve más mamona. Creo que esa es la respuesta correcta. También las bocinas, pudieras argumentar que están un poquito mejor, pero creo que lo que más se nota es la ventilación y la pantalla. Creo que esta está buena, digo, continuando con el tema de la MacBook. A ver. Que te preguntan si es mejor una M3 o una M2 con un poco más de RAM. Uy, esa sí es buena pregunta. Es que ya cuando te metes a configuraciones, creo que, otra vez, depende de lo que hagas, pero por lo general, si vas a comprar una computadora para que te dure los siguientes 5 años, yo sí le aumentaría el RAM. Porque, tristemente, siguen empezando con 8 GB de RAM, que para la mayoría de la gente está bien, pero, la neta, yo le subiría 16 de RAM. O sea, el almacenamiento, igual y te compras un disco duro si se te acaba, o pagas iCloud y lo subes a la nube. O sea, el almacenamiento se soluciona, pero el RAM, la neta, no. Yo sí lo subiría 16. Entonces, en ese caso, MacBook M3 contra M2 con más RAM, yo me iría por M2 con más RAM, si es que no tienes un flujo de trabajo de gráficos. Porque el M3 ayuda muchísimo con los gráficos. O sea, si eres más usuario casual, Office, Word, mandar correos, hacer presentaciones, entonces, miré a por M2 con más RAM, antes de irme por M3 con menos RAM. Es un salto recomendable. La uso para producción musical leve. Eso me gusta. O sea, ya cuando me dicen para qué la usan, puedo dar una mejor respuesta. Porque siempre tengo que decir de que, pues, si tienes y editas video, entonces, ahí está un poquito más aterrizado. Producción musical sí utiliza bastante, más que gráficos, producción musical utiliza RAM. El abrir muchos canales con diferentes instrumentos y sonidos y descargar packs. O sea, es más un tema de RAM que un tema de gráficos o de poder del procesador. Entonces, no sé cómo te esté corriendo la MacBook Air M1. Si no estás teniendo problemas, espérate. Si estás empezando a sentir que está lento o que quieres más poder, yo creo que la M3 es buen salto. Y creo que el salto de la M3 a M4 va a ser un salto más ligero que de la M2 a M3. Porque cambió la arquitectura específicamente. Entonces, de M1 a M2 se mantuvo la misma arquitectura. Era el procesador hecho... Es que la arquitectura está difícil de explicar, pero el procesador era básicamente hecho con la misma arquitectura, no hay otra palabra de decirlo. Pero luego cambiaron en el M3 y se espera que M3 y M4 sea bajo la misma arquitectura. Y el cambio que va a estar un poquito más grande va a ser hasta M5, según los rumores. Entonces, si estás entre M3 o M4, no creo que cambie tanto M4. Y si ya estás sintiendo la máquina lenta, yo me iría por una M3. Y para producción musical, RAM. O sea, antes de subir algo más, súbele al RAM. Échale una más y pasamos a la siguiente. Aquí hablan sobre Santiago Suárez. Dice, ¿cuándo llegará Mac Pro y Mac Studio con chip M3? La Mac Studio no creo que tarde. Yo creo que... No sé, tengo una sospecha que en WWDC, en junio, pudieran ahí nada más como que ligera actualización de ¡Ah! También la Mac Studio con M3. Y si no es en WWDC, va a ser hasta octubre, noviembre. Pero definitivamente creo que la van a actualizar este año. La Mac Pro no estoy tan seguro. La Mac Pro es una máquina bien extraña. Aquí tenemos la Mac Pro M2 Ultra y es una bestia, pero... O sea, es casi el poder de la Mac Studio con M2 Ultra. O sea, te da la versatilidad de los puertos y poder agregar tarjetas de PCI y poder tener más ventilación y personalizarla y todo eso. Pero en realidad, no sé. No sé si Apple tiene que mejorar bastante la Mac Pro como para que tenga sentido o eventualmente una de las dos va a desaparecer porque están muy similares en cuanto a poder la Mac Pro y la Mac Studio. Y la Mac Studio está mucho más barata y más chiquita y... A mí me encanta la Mac Studio. Soy fan. M3 yo creo que va a suceder este año para la Mac Studio. Mac Pro, yo creo que el siguiente año, si es que sucede. ¡Duba! Muchísimas gracias por el super chat. Dice, bro, no he tenido Mac hace años. Yo quiero usarla para manejar mis criptos. Recomiendas M1 Mac Air Refurbished o Amazon Mac Air M3. La neta, o sea, para ese tipo de trabajo, o sea, simplemente meterte a páginas web y administrar cripto y cosas así, con la M1 tienes suficiente. Si te quieres ahorrar dinero, cómprate la M1. Lo que a mí me estorba un poquito de la M1 es que sigue siendo el chasis viejo. O sea, sigue siendo todavía como estaba, o sea, más grueso de un lado y se hacía la Macbook Air más delgadita. Tiene la pantalla vieja, las bocinas viejas. Entonces, la Macbook Air M2 fue cuando cambiaron de diseño y creo que por, no por el poder, pero creo que por el diseño sí vale la pena y va a envejecer mejor la máquina a que si compras una M1 ahorita. Entonces, mi recomendación sería o vete por la Macbook Air M3 o si te quieres ahorrar dinero, busca una Macbook Air M2 con algún descuento o refurbished o algo así y ya. Creo que ese es buen tip. Yo miré por la M2 si quieres ahorrarla.